Hola mis amores, bienvenidas un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo También muchísimas gracias para todas las que dais like y para todas las que dejáis comentarios De verdad que me dais la vida, de verdad que me ponéis super positiva, de verdad que me dais muchísima fantasía, muchísimo amor, muchísimo cariño Muchísima fuerza, muchísima energía, es que no puedo sino agradecerlo más y más y más y más Y a todos y todas los que estáis en el directo, y vais hasta esta noche que es directo gratuito Y sé que vais a estar un montón, mi forma de agradeceros todos esos likes y todos esos comentarios Toda esa participación en los directos y toda esa interacción entre nosotras Porque me parece que es increíble chicas, muchísimas gracias Y hoy os traigo un 30 días 30 hechizos día 12 Nos estamos acercando peligrosamente al coolman, a la mitad justa de nuestro challenge de 30 días 30 hechizos Y aún nos queda cantidad, como podéis ver, aún nos queda cantidad Unos poquitos menos, pero cantidad, ¿vale? A ver que nos, que se nos muestra en el día de hoy A ver chicos, chicas, amores y amorcitos ¿Vosotros qué creéis? A ver, hagan sus cábilas, mientras yo... Mientras yo muevo las cartas ¿Qué creéis? Una, dos y... Un Healing Spell Estos, los Healing Spells suelen ser, eh... Cositas rollo... Bruja de cocina Bruja herbal Cositas con hierbas y tal Así que vamos a ver hoy que toca Uy, no ha sido de brida y por los pelos, eh A ver Miércoles de deseos Por una abundante bendición O una elevación espiritual Quema una vela blanca Untada con aceite de lavanda En tu altar Durante un, eh... Miércoles de luna creciente ¿Vale? También puedes colocar una, una, rosa blanca en agua Y dejarla empapar junto con salvia blanca Mientras quemas incienso de rosas Usa este incienso por todo tu altar Mientras cantas Que la gracia pertenezca a mí y a los espíritus Que la magia sea sellada Vale Me recuerda un poquito al que... Con el que me indigné No sé si os acordáis Eh... Pero un poquito diferente ¿Vale? Encender una vela blanca los miércoles ¿Vale? Eh... Si es que... Si que es verdad que ayuda cualquier... Ya no soy una vela blanca Ya no soy una vela blanca Cualquier ritual de plenitud Ayuda a hacerlo un miércoles ¿Vale? Por eso si os fijáis Casi todos los miércoles Eh... Que puedo Yo también usaría aceite de canela En lugar del de lavanda Mi pensamiento particular Y si la quisiera para algo muy concreto Como obtener trabajo Eh... Una subida de aumento y tal A la vela Que sí que untaría con aceite de lavanda Le pondría unas perlitas de lápiz lazuli Unos chips chiquititos de lápiz lazuli Iría muy bien para un nuevo trabajo Pues chicas Hoy desgraciadamente no es miércoles ¿Vale? Hoy es viernes Así que no lo puedo hacer Pero... Pero... Me comprometo a que el miércoles Día... Si hoy estamos a tal Día 17 Será ¿Vale? El día 17 Veáis la vela aquí En nuestro altar Untado de lavanda Además la voy a hacer Como pone en el ritual ¿Vale? Untado de lavanda Con una petición de bajo Hoy ha sido rápido chicas Pero este sí que recomiendo Que lo hagamos todas ¿Vale? Tanto si lo queréis Para... Para mejorar Prósperamente en general ¿Vale? Como si tenéis una petición Como si lo queréis Para algo concreto Como si lo vais a hacer Como os lo he cantado aquí Como si lo vais a hacer Como yo lo haría Por favor dejádmelo en comentarios Decidme que me vais a acompañar Decidme que no me voy a quedar sola Aquí con mi vela Triste, soledosa y solitaria Por favor Y recordad Dejadme un like Que no se le olvida a nadie También Suscríbete Si te gusta este canal Suscríbete Si te mola la energía Del canal Y recuerda Que estamos en directo Los miércoles Y los viernes Que por cierto La semana que viene A principios de la semana Pondré El calendario De septiembre Porque el calendario De septiembre Va a ser Un caos Chicas Estáis avisadas Vais a necesitar Coger un calendario Y irlos apuntando En plan Hoy toca con Silvana Vale Pues os mando Un besito enorme Y nos vemos En próximos 30 días 30 hechizos Y en el directo De esta noche